El nuevo SPAS viene equipado de serie con un maletín de reparación e inflado de los neumáticos. El maletín de herramientas se encuentra debajo de la segunda fila, en la cavidad a los pies del pasajero de la derecha. No incluye gato. Se ofrece una rueda de repuesto plana como opción. Se encuentra debajo del vehículo. Desde el maletero y para los vehículos equipados con un amplificador o posa, suelte los tres tornillos de fijación y aparte el amplificador para acceder a la tapa. Levante esta tapa y quite el obturador. Solo use la llave de la rueda para desenrollar el cable de retención. Desde el exterior del vehículo, sostenga la rueda de pie y pase el cable y el elemento a través de la llanta para soltar la rueda. La caja de fusibles del habitáculo está situada a la izquierda del salpicadero. Para llegar a ella, quite la tapa de acceso de la caja de fusibles. ¡Suscríbete al canal!